Muy buenas noches, estimados maestros, vamos a continuar con las eh preguntas de casuística de ciencia ambiente, hoy día lo vamos a terminar, pero vamos a hacer algunas precisiones, ¿No? Dado la cantidad de maestros que estamos conectados, vamos a hacer la explicación y también la resolución de casuísticas y solamente se le va a dar la palabra a aquellos que levantan la mano. Entonces vamos a aprender a levantar la mano para que podamos participar si hay alguna pregunta que se quiera hacer en forma oral. Igual si hay alguna pregunta en forma escrita voy a estar viendo las los textos que escriben en el chat. Muy buenas noches, muy buenas noches maestros, muy bien, listo, vamos a empezar. Vamos viendo o debemos recordar que la formulación de hipótesis o predicciones, pues es primero partiendo de la hipótesis que es la respuesta ante algún fenómeno, ante algún problema que tiene que ser corroborado mediante la observación o la experimentación. En las preguntas de la casuística, estas preguntas para formular hipótesis, el verbo está en tiempo futuro y permite recojo de saberes previos. Vamos viendo entonces que en estas preguntas de hipótesis, los niños deben expresar lo que piensan, lo que creen, lo que creen que pasará, o cómo creen que será algo y para qué servirá. Muy bien, ahora sí, vamos viendo entonces lo siguiente. Vamos viendo ya la casuística y recuerden lo que hemos dicho, vamos a levantar la mano para poder participar. A ver. Durante una sesión de aprendizaje, una docente plantea a sus estudiantes de segundo grado las siguientes preguntas. ¿Cómo creen que se forman las sombras? ¿La sombra de un mismo objeto puede cambiar el tamaño? ¿Por qué? A continuación se presentan los comentarios de algunos estudiantes. Yo creo que se necesita luz para que haya sombras. Sin luz no hay sombras. Yo he visto muchas sombras en el patio. Ah, yo juego con mi sombra. A veces es más larga, a veces es chiquita. A partir de esas intervenciones, la docente propone a los estudiantes realizar la siguiente actividad. Salir al patio y elegir un objeto que no se mueva, como un árbol, la cerca del jardín, entre otros. Dibujar la sombra de este objeto en dos momentos. Primer momento, dibujar la sombra de este objeto alrededor de las doce y media. Segundo momento, volver a dibujar la sombra de este mismo objeto alrededor de las ocho y media. Ahí están los dos momentos. Luego de realizar la primera observación de sombras en el patio, la docente busca que los estudiantes propongan hipótesis sobre qué pasará en el segundo momento con el tamaño de la sombra del objeto seleccionado. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente para él? A ver, que propongan hipótesis, maestro. Vámonos al chat. A ver. Al chat. Propongan hipótesis. A ver. 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 A ver Gracias. 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 Muy bien. A ver, vamos viendo. Uy, somos más de 200 y solamente hay 37 respuestas en el chat. Entonces, solamente son pocos los maestros que se están animando a dar una respuesta, pero es mejor equivocarnos acá que en el examen. A ver. La A, ¿se va o se queda? ¿Qué me dicen? La A. Mantiene. Se queda. Se queda. Ahora vamos viendo que la B, ¿se va o se queda? Se va. Se va, profesor. Se va. Y la C, ¿se va o se queda? Se va. Se va. Se va. Se va. Se va. Entonces, nos vamos a dar cuenta. Que se cumple lo que hemos visto en la diapositiva. Preguntarle si creen que habrá o no alguna diferencia. Si creen que habrá. Por lo general, siempre en estas casuísticas vamos a ver el tiempo futuro. Y además, se va a la B porque le van a preguntar a los padres. Son los padres los que van a dar esa respuesta tentativa. Y en la C, en cambio, es una ficha que explica. La respuesta es la alternativa A. Así se formula hipótesis. Héctor, uno de los estudiantes, utilizó una cuerda para estimar el tamaño de las sombras que registró. A continuación, se muestra la representación realizada por Héctor. Ahí está en la tarde. Fíjense la posición del sol respecto a la sombra. Y en la mañana, fíjate ocho y media y fíjate la posición del sol con respecto a la sombra. Ven ahí el error. Ahí está la cuerda. Dice acá sombra más chica. Dice acá sombra más grande. Pero fíjense la posición del sol con la sombra. Ya. La docente busca retroalimentar a Héctor respecto del error evidenciado en su representación. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente para ello? Recuerden que la retroalimentación que se busca es una retroalimentación por descubrimiento o reflexiva. Es decir, que el mismo estudiante se dé cuenta. Por otro lado, se van a eliminar las retroalimentaciones descriptivas. A ver. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas? ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas? ¿Cuál de las siguientes acciones específicas? De la contingencia pedagógicas? ¿Cuál de las siguientes acciones? ¿Cuál de las siguientes acciones? ¿Cuál de las siguientes acciones? ¿Cuál de las siguientes acciones premiums? ¿Cuál de las siguientes acciones que se sumió en la feminism 요di las FREE-T-1? ¿Vloggers, el ejecu到了 en Lisboa? ¿Cuál de las siguientes acciones? Me ha gustado mucho, ¿cuál de las siguientes acciones? Muy bien, vamos a ver. La A, ¿se o se queda? ¿Qué me dicen? Se queda. Se va, se va, profesor, se va. Uy, cuando hay discapacidad, entonces yo voy a morir. Se va, se va. Muy bien. A ver, vamos viendo. Pedir que salga el patril, que vuelva a observar la sombra del árbol en la tarde y compare si el tamaño de esta sombra es igual a la que registré en la mañana. A ver, va a volver a observar, pero ya le estás diciendo que vuelva a observar todo esto. Ya le estás diciendo qué es lo que tienes que hacer. Y ni siquiera está en forma de pregunta. Pregunta. Así que la A se va. Es indicaciones, pero que le están disimulando el procedimiento correcto. Vuelvo a insistir, es retroalimentación descriptiva porque con las indicaciones de forma disimulada. Muy bien, maestra Marilyn. Y está diciéndole todo. Ojo, ya retroalimentea porque había discapacidad, se tuve que mutiar. La B, ¿se o se queda? Se queda. Se queda. Se queda. Se queda. Se queda. Ojo, ni si se queda. Simulada. Se queda. Nada. Profesor, yo veo que la A y la B están igual. Un momentito. ¿Así? ¿Tú dices que está igual? A ver. Que observe nuevamente la sombra del árbol de la mañana. Solamente lo observara. Le está diciendo que lo observe. Nada más. El de la mañana. Fíjate el sol y la sombra. Y preguntarle hacia dónde se ubica dicha sombra con relación al sol. Le vas a preguntar para que él mismo se dé cuenta. A diferencia de la A, que ella está diciendo cómo es que tiene que ser la comparación. Ahora vamos viendo la última. La C, ¿se o se queda? ¿Qué me dicen? Se va. Se va. Se va la C. Se va. Solamente está. Profesor, dice preguntarle. Sí, pero la pregunta apunta solamente a la cinta. Ahora, si hubiese usado una cuerda en vez de cinta métrica, promueve la reflexión y sobre todo retroalimenta el error del estudiante. No. La respuesta entonces era la alternativa B. Porque sí va a retroalimentar el error evidenciado. Acá está la posición del sol y ahí está el arbolito. La respuesta es la alternativa B. Los estudiantes de tercer grado comentan que como se encuentran en la temporada de frío, las bebidas tibias que traen en botellas de sus casas llegan frías al colegio. En este contexto, luego de dialogar sobre este problema, la docente pide que en equipos diseñen algunas propuestas para mantener tibias las bebidas. Quieren mantener tibias las bebidas que traen en casas. Porque llegan frías al colegio. A continuación, se presenta el diálogo que surgió en un equipo. A ver, cuéntenme. ¿Cómo solucionarán el problema de que sus bebidas se enfríen? Nosotros hemos pensado que tenemos que conseguir lana. Además, mi papá va a preparar avena y la va a poner en dos botellas. Como la lana nos da calor en invierno, también abrigará la botella. Uy, mira, dice que la lana va a abrigar la botella. Por eso, en su casa, Juan va a envolver con la lana una de las botellas de avena y la otra se quedará sin envolver. Luego traerá las dos botellas al colegio. Pero debe envolverla bien para que la bebida no se enfríe. De ahí, en la hora de recreo, tocaremos las botellas para ver cuál está más tibia. A partir del diálogo, ¿cuál de los siguientes aprendizajes se evidencia en la propuesta del equipo de estudiantes? Ojo, fíjense bien, ¿ah? Una frase, una palabra cambia todo. Uy, ya veo desde el inicio, veo dos respuestas que son diferentes. ¡Wow! Va a tener que retroalimentar. Pero vamos, maestro, piénsenlo bien, ¿ah? Piénsenlo bien. ¿Qué? Gracias. Gracias. A ver, la A, ¿se o se queda? ¿Qué me dicen? Se queda. Se queda. Se queda. Es una alternativa y soluciona, y vemos la secuencia de los pasos. La B, ¿se o se queda? Se va. Se va. Se va. Se va. Sobre la base de conocimientos científicos, lo de la A, eso invalida la B. Por eso la mayoría eliminó la B. ¿Por qué? Proponen alternativas, sí. Proponen alternativas al igual que la A. ¿Sabes cuál es la diferencia entre la A y la B? En que la B te dice sobre la base de conocimientos científicos. O sea que como la lana los abrigue en invierno y sus bebidas llegan frías, ahora quieren mantener tibias las bebidas con la lana. ¿Eso se basa sobre los conocimientos científicos? No. Por eso se va. Se o se queda. Mejorar el funcionamiento de su alternativa de solución. ¿Van a mejorar el funcionamiento? O simplemente tenemos acá la descripción de pasos, una secuencia de pasos. La respuesta es la alternativa A, porque se ven los pasos de su alternativa de solución. ¿Ya? Solamente por eso. Y la respuesta es la alternativa A. Ya ve, maestra Andrea Rodríguez. Plop. Sobre la base de conocimientos científicos, elimina la B. Y este aspecto de mejorar el funcionamiento, porque acá no vemos acá que se mejore el funcionamiento. Identificar acciones no se aprecia. La respuesta es la alternativa A. 27. En otro momento de la sesión, el equipo de estudiantes decide construir una tabla para anotar los resultados que obtendrán al probar su alternativa de solución. A continuación, se muestra el avance de la construcción de la tabla. La voz ha identificado que los estudiantes tienen dificultades para registrar sus resultados en la tabla. ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente para ayudar a los estudiantes a realizar un registro adecuado? Ojo. Tienen dificultades para registrar y quieren que realice un registro adecuado. Fíjate la tabla y fíjate este aspecto del registro. Y ahí está tu respuesta. Vamos. Muy bien, Maestro Jorge Luis. Gracias. 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 ¿Cuál apunta más que todo a la variable dependiente? Porque recuerda que es la variable dependiente la que se tiene que registrar, observar y medir. En este caso, la variable dependiente es la temperatura de cada botella. ¿Y cuál incide más en el registro de la medición de esta variable dependiente? La. 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 Recuerden, en un plan de información, lo que se registra, vamos a adelantar un poco, ¿eh? La. 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 going. La. 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 Cuidado con los audios, maestros, si participamos. La respuesta es la alternativa A. Y en cambio acá solamente se fija en cuánto tiempo, pero no es el principal problema de registro, ya que se registra, se mide la variable dependiente. Muy bien. En el diálogo inicial, antes que me rayen la pantalla. En el diálogo inicial, Carla comentó lo siguiente. Como la lana nos da calor en invierno, también abrigará la botella. Esto es un comentario. Guárdalo. ¿Cuál de las siguientes actividades es más pertinente para generar un conflicto cognitivo? En la mañana los maestros tenían un conflicto cognitivo sobre esto. Así que mejor me adelanto a los hechos y mejor de una vez te digo que es un conflicto cognitivo para que quede más claro y no suceda lo mismo que en la mañana. ¿Ya? A ver dónde está el conflicto cognitivo. Acá está. Muy bien. Es frecuente que en los casos se muestre una afirmación de los estudiantes. Y en el conflicto cognitivo, que significa estar en duda, incertidumbre, tú tienes que buscar contradecir esta afirmación errónea de los estudiantes. Tienes que plantear con preguntas para que ellos puedan después, luego después, puedan descubrir que no es cierto o que ellos están equivocados. Este es conflicto cognitivo. Entonces, fíjate la afirmación. Como la lana nos da calor en invierno, también abrigará la botella. ¿Cómo puedes hacer para que se contradiga? Vamos, ABC, ABC ahora sí. Gracias. Gracias. La A, ¿se o se queda? ¿Qué me dicen? ¿Se queda? Se queda. Se queda. Se abrigará la botella. Luego lo vamos a comentar, ¿ya? Se queda la B. ¿Se o se queda? Se va. Se va. Porque habla de color. Se va. Se va. Se va a aplicar en lo que ella piensa, que la lana les va a dar calor en invierno y también va a abrigar la botella. Por eso se va la B. La C, ¿se o se queda? Se va. Se va, se va, se va. Y si una consulta, si es que esto es cierto de que no le da calor, si no más bien la protege. Dime, ¿está bien que le haya comentado? ¿Está bien que le haya comentado eso? No. No, está bien. Porque eso es una retroalimentación. Descriptiva. Descriptiva. Aparte que en conflicto cognitivo hay que buscar que ellos experimenten. Ellos, vamos a ver acá, tú le puedes dar información o procedimientos, pero para que ellos se den cuenta que su afirmación es errónea. ¿Ya? Entonces, vamos comentando la A. Vamos viendo que sí genera un conflicto cognitivo y que luego va a intentar retroalimentarse, pero de forma de descubrimiento. Vamos a ver por qué es la A. Dice que ahí tenemos dos cubos de hielo. Envuelve uno de ellos con lana y que observe cuál de los dos se derrite primero. Entonces, justamente, al envolver uno de ellos con lana, luego se va a dar cuenta, ¿no? Y va a explicar por qué el hielo envuelto demoró más en derretirse. ¿Ya? Justamente así vamos viendo. Ese aspecto para que pueda contradecir. ¿Ya? Muy bien. A ver qué me dice acá. Vamos viendo. Dice, como la lana nos da calor en invierno, también abrigará la botella. Entonces, para que se pueda dar cuenta de su afirmación, para generar un conflicto cognitivo. ¿Ya? Por esa parte es que observe cuál de los dos se derrite primero y que explique por qué el hielo envuelto demoró más en derretirse. ¿Ya? Muy bien. Con esto es la respuesta de la alternativa A. La sesenta y dos. Los estudiantes de quinto grado están desarrollando una actividad sobre la clasificación de animales. En este contexto, un equipo de estudiantes presentó a la docente la siguiente tabla de clasificación. Clasificación de animales. Grupo 1, serpientes, sapos y ratones. Grupo 2, cucarachas, cangrejos y pulpos. ¿Cuál de los siguientes criterios empleó el equipo de estudiantes para realizar dicha clasificación? A ver, vamos. Pregunta y nombramiento 1019. ¿Qué criterios empleó el equipo de estudiantes que���ete de clientes No. 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 Gracias. 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 Muy bien, ya me doy cuenta que hay pocos machos que responden, ¿no? Vamos a ver. La A, ¿se o se queda? Se va. Se va. Se va. Se va. Ahí tenemos a los pulpos junto con las cucarachas. Vamos viendo, tipo de reproducción, ¿se o se queda? Se va. Se va. Tenemos ahí a las serpientes con los ratones. Serpientes y sapos o víparos. Ratones y víparos. No tienen un solo criterio ahí. La C, ¿se o se queda? Se queda. Se queda. La filum cordata, ¿no? Los vertebrados. Muy bien. Grupo 1, vertebrado. Grupo 2, invertebrado. La respuesta es la alternativa C, ¿ya? Tipo de reproducción no puede ser. Había visto como hay tres que me han dicho tipo de reproducción. Recuerden, serpientes y sapos son ovíparos. Nacen por medio de huevos. Y los ratones, vivíparos. Por esa partecita. ¡Uy! Tenemos el ejercicio de rúbricas. Ya. Voy a corregir. Voy a cambiar la dinámica de la mañana. Inmediatamente vamos a hacer esta rúbrica y sus correspondientes preguntas. Ya. Hasta acá. Nos vamos a saltear y nos vamos a ir hasta este ejercicio de rúbricas. ¿Por qué? Para que nosotros tengamos ya una noción más clara de cómo se hacen los ejercicios de rúbricas. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí. Voy a mutear y vamos a ver lo siguiente. Primera consideración en el ejercicio de rúbricas. Vamos a ver lo siguiente. Y vamos a observar, vamos a observar que primero debes fijarte en la situación. En la situación te dice el propósito de la sesión de aprendizaje o algunas consideraciones para estas rúbricas. Ahora vamos a ver entonces lo siguiente. Dice acá que se busca que los estudiantes relacionen las estructuras de las plantas con la función que cumplen en cada proceso involucrado en la nutrición. Vamos viendo que te pide fotosíntesis, respiración, transporte y transpiración. En el contexto de un proyecto sobre los impactos de la deforestación en los ecosistemas. Para evaluar el desempeño de los estudiantes en estas sesiones, la docente ha planteado lo siguiente. Otro truco para las rúbricas. Debes fijarte las palabras que son diferentes. En este caso, vamos viendo que en una rúbrica, por lo general, los verbos suelen ser diferentes. Muy bien, Marcelenita, tienes razón. Ya. Vamos viendo que una de las diferencias está en la parte final, porque en satisfactorio dice sin errores conceptuales y en proceso dice que sí presenta errores conceptuales. Otra diferencia está en que en proceso dice algunas estructuras de las plantas. En cambio, al decir acá relación a las estructuras, se sobreentiende que son todas. Vamos viendo que dice función que cumplen en la nutrición, pero acá dice en cada proceso involucrado en la nutrición. Es otra diferencia entre satisfactorio y proceso. Además que acá ya están los cuatro aspectos de la nutrición. El inicio, por otro lado, vamos viendo que solamente identifica estructuras y o las necesidades de las plantas. Solamente ese aspecto. Vamos a ponerlo acá. Y también tiene errores conceptuales. Profesor, ¿y cómo es el destacado? Eso me preguntaron en la mañana. Maestros, el destacado podría considerar lo dicho en el satisfactorio y agregarle algo más, pero que no se salga del propósito de la sesión de aprendizaje. Ya, vuelvo a insistir. El destacado podría tener lo mismo que el satisfactorio, pero algún elemento adicional que no se salga del propósito de la sesión. Dice los verbos. No te entiendo, maestro Ciro Lizana. Te estoy diciendo acá los verbos. Ah, relaciona, relaciona. Ah, si quieres puedo poner acá un explica, tal vez. Pero esa es mi opinión. El problema con ustedes o algunos en la mañana es que sobrepiensan mucho la casuística. Algunos hasta se pusieron a corregir las alternativas. Este, no, no me parece. Yo creo que es esta. Ya está muy bien, pero igual en un examen tienes que marcar entre una de las tres. ¿Ya? Entonces vamos a ir a ese punto. A ir descartando con sustento y con base, pero marcando una de las respuestas. ¿No te convence? Bueno, pero por así decirlo sería la menos peor. ¿Qué te parece si te quedas diez minutos en una misma pregunta porque no te parece y porque estás sobrepensando a la alternativa? ¿Te alcanzará el tiempo para hacer las demás preguntas? Eso también ponte a reflexionar, ¿ah? Muy bien. Sí, el debate en la mañana estaba intenso. Ahora sí. Tened en cuenta el propósito de la docente. ¿Cuál de las siguientes descripciones es pertinente para el nivel de logro destacado en la rúbrica de evaluación? Vamos, una palabra, frase, cambia todo. Gracias. 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 Uy, sucede lo mismo, ¿no? Somos 300 aproximadamente y hay 30 pre-respuestas nada más. Bueno, es mejor equivocarnos acá que en el examen, ¿ah? La maestra Miriam dice, ¡qué confusión! Ya vamos de una vez a retroalimentar ya. Dime, ¿las o se queda? Se queda. Se queda. Se queda. A ver, ¿se va o se queda? Se va. Se va. ¿Saben por qué se va, maestra Miriam? Para que no tengas confusión. Animales. Animales. Si el propósito de la sesión habla sobre las estructuras de los animales. No. La profesor, pero yo pienso que en el destacado tiene que tener un plus, algo adicional, ¿no? Pero tampoco te puede salir del propósito de la sesión, ¿ah? Entonces, ¿las ves o se queda? Se va. Se va. Se va. ¿Por qué? Por una palabrita. ¿Cuál es? Animales. Por esa palabrita. ¿Dónde está, pues, la confusión? Uy, me dicen que la C es la respuesta. La C, ¿se o se queda? Se va. Se va. Se va. Se va. ¿Dónde es la palabrita mágica? Reproducción. 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 Fíjate el paréntesis. Fotosíntesis, respiración, transporte y transpiración. ¿Dónde está reproducción? No está. No está. Tampoco acá. Porque estamos viendo en cada proceso involucrado. ¿En qué? En la nutrición. Y la reproducción no va. Profesor, pero yo pienso que el destacado debe tener un plus. Sí, pero tampoco te debe salir del propósito de la sesión. Muy bien. La respuesta, ¿cuál es entonces? Aunque no te guste. La A. No contradice a lo que se relaciona. La A dice sin errores conceptuales. La A incluso dice en cada, bueno, en los procesos involucrados en la nutrición, procesos involucrados, también está acá en satisfactorio. Oiga, no contradicen nada a la A. Pero lo que me dicen muchos maestros, y yo los comprendo, es, profesor, pero casi es lo mismo que dice insatisfactorio. ¿Dónde está el plus? No, no, no me parece que está destacado. Con indignación. Sí, pero tampoco es la B y tampoco es la C. ¿Cuál es la respuesta entonces? La A. La A. Te das cuenta que una palabrita marca la diferencia. Una palabra marca la diferencia. Y si estás distraído, abstraído, si te distraes en el mismo examen, pierdes, ¿no? Ya. Vamos, vamos. A ver. Muy bien. Durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, la docente solicitó a los estudiantes que representen cómo las plantas realizan la función de nutrición. A continuación, se muestra la representación elaborada por Mónica. De acuerdo con la rúbrica de evaluación propuesta por la docente, ¿en qué nivel de logro de aprendizaje se encuentra Mónica? A ver, vamos a darle tiempito para que puedan responder. Bueno. Gracias. De nuevo me preguntan por el error, ¿no? Ya. Muy bien. Igual, de nuevo me preguntan por el error. No se preocupen. Vamos a hacer que esto sea por descubrimiento, pero uno de ustedes lo va a hacer. Vamos. Dime. La A. ¿Dónde se queda? Se va. Se va. Se va. ¿Por qué? Porque acá, mediante las flechas, si está relacio, no. Se va. Se va. Se va. Se va. Así que se va. Inicio. Ahora el debate va a estar entre proceso y satisfactorio. Vamos a ver. Me voy a ir al otro extremo. La C. ¿Se o se queda? Se va. Se va. Se va. Se va. A ver. Un voluntario, así como la maestra Beatriz hacía en la mañana. Un voluntario que levante la mano y que me diga cuál es el error que acaba de encontrar. Se va a ganar un premio por WhatsApp interno. A ver. Levanta la mano. Ante, levanta la mano. Nah. Zayda Calizaya. ¿Le escucho, maestra Zayda? A ver. Dinos. Le escucho. Sí, profesor. Buenas noches. Me falta la relación que tiene con el sol. La flecha del sol. Y también. Ya. Otro. ¿Un también escuché? A ver, otra más. Maestra Zayda. Me escribes por interno en el WhatsApp. A ver. Y también, este, el oxígeno. Ah, muy bien. Por ese aspecto de lo que se hace con el oxígeno y también por lo del sol, vamos viendo qué. ¿Será satisfactorio si tiene errores? No, profesor. No, no es satisfactorio. ¿Cuál es la respuesta, entonces? La B. Proceso. La B. Proceso. Pero ¿por qué proceso, profesor? Me entiendo. Es que dice que en proceso presenta errores conceptuales. Y solamente relaciona algunas estructuras, no todas. ¿Qué te parece? La respuesta es la B. Sí. Profesor. 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 Podría trazarle a usted las flechitas. ¿Cuáles son las que están mal? La que faltan. Ya. El problema es que no puedo modificar imágenes, mi estimado maestro. Es que... Ah, disculpe, disculpe. Si fuese un PDF, lo podría hacer. Ya. Ese es el problema que tengo ahí conmigo. ¿Hay alguien en ese caso? Sí. A ver. Uy. Y a ver. Había un audio que se filtraba. Sí, lo escucho, escucho. Profesor. Sí. Profesor. Quería manifestar que ahí de repente lo que ha dibujado es el proceso de fotosíntesis que también es parte de la nutrición. Ajá. Donde dióxido de carbono expulsa oxígeno y expulsa agua gracias a la luz solar. Ajá. Ya. Entonces, ya. Perfecto. Muy bien, maestro. Dice 5 años. Sí. Sí, 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 sí. A ver. Vamos viendo. Para pasarnos al ejercicio de rúbrica para no perder la esencia de la estrategia. Ya el truquito. Justamente vamos a hacer esto. Había anticipado que a diferencia de la mañana voy a saltear. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos viendo lo siguiente. Vamos viendo como parte de un unidad que tiene el propósito de aprendizaje explica cómo los órganos de un sistema del cuerpo humano se relacionan para cumplir su función. Un ausente elaborado en la siguiente rúbrica de evaluación. Ah. Primero lo que me fijo son los verbos. Acá dice menciona. Acá dice relaciona. Acá dice explica. ¿Sí? Entonces voy viendo que hay una serie de diferencias. Ahora me voy con el contenido de la rúbrica. Dejando de lado el verbo. Cómo los órganos de un sistema del cuerpo humano se relacionan para cumplir su función sin errores conceptuales. Entonces, vamos viendo lo siguiente. ¿Sí? Muy bien. Vamos viendo entonces lo siguiente. Vamos observando que menciona que acá no tiene errores conceptuales. Y en cambio acá dice con o sin errores conceptuales. Otra diferencia es acá el IO. ¿Ya? El IO. Vamos viendo entonces. Estas son algunas de sus diferencias. En el oro esperado explica cómo los órganos de un sistema del cuerpo humano se relacionan para cumplir su función. Entonces, vamos viendo acá que este aspecto que se relaciona no está en el nivel de proceso. Y en inicio las necesidades de los seres humanos con o sin errores conceptuales. Solamente va a mencionar las necesidades. Perfecto. Ahora sí vamos viendo lo siguiente. Vamos observando entonces. Wow, hay maestros que no han entrado, no han visto ni el enlace. A ver, vamos viendo. La docente aún no ha definido el nivel de logro destacado. ¿Cuál de las siguientes descripciones es pertinente para este nivel? A ver, vamos. La misma dinámica. La docente aún no ha definido el nivel de logro destacado. Gracias. 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 Un logro destacado va a decir por lo menos para ocho de los aproximadamente once sistemas. Esa frasecita es la alternativa. ¿Qué es eso? ¿Se queda? Se va. ¿Por qué? Porque incorpora un elemento que no está en el propósito, ¿qué es? Identifica enfermedades. En cambio, si se fijan en el propósito de que está en esta situación, por eso siempre hay que fijarnos. Mira, explica el propósito aprendizaje. Explica cómo los órganos de un sistema del cuerpo humano se relacionan para cumplir su función. ¿Menciona algo de enfermedades? No, por eso. Mira, por eso quería juntar los ejercicios de las rúbricas. En el ejercicio anterior, bueno, la rúbrica anterior decía animales, decía también reproducción. En cambio, acá en la C aparece e identifica enfermedades que afectan a dichos sistemas. Las enfermedades no estaban dentro del propósito. Se han dado cuenta que era mejor resolver ejercicios de rúbrica juntos, ¿sí o no? Ya, eso es lo que faltó en la mañana. Yo lo hice variado, sí, o sea, todo es de ciencia de ambiente, pero debí agrupar juntitos, juntitos, así como hago en conocimientos pedagógicos generales, juntitos debí dejar el ejercicio de rúbrica. Ya, esa es la idea. Muy bien, entonces la respuesta, aunque no les guste a muchos, en la mañana también, la A, explica cómo se relacionan los diferentes sistemas del cuerpo humano para realizar una función vital dada. Función, sí, función está ahí, la han agregado vital dada, sin errores conceptuales. Dime, la A, ¿contradice o no contradice tanto el propósito como lo anterior? Sí. La A. No, no contradice, sí, no está parafraseando. Está parafraseando, muy bien. Sí. En cambio, la B, no se quedó destacado por esto. No. La C contradice, ¿por qué? Porque está agregando un elemento ajeno al propósito de la sesión. Bueno, ahora sí, sin ninguna duda, la respuesta en alternativa. No. Ah. Muy bien. Ahora sí, igualito, ejercicio de rúbrica. Juntos es mejor. ¿Ya? Agrupados. La docente pide a sus estudiantes que respondan la siguiente pregunta. ¿Cómo funciona el sistema circulatorio? A continuación se muestra la respuesta de un estudiante. El sistema circulatorio funciona porque el corazón bombea la sangre a todas las partes del cuerpo. Voy a juntarlo con la rúbrica un poco. Ya voy a intentar hacer esto. Ahí está. De acuerdo con la rúbrica propuesta por la docente, ¿en qué nivel de aprendizaje se ubica el estudiante? Ah. Vamos a clasificar su respuesta. A. Bueno, terminado con la rúbrica unthoughtiel corto. Gracias. 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 ¿Está explicando? ¿Está explicando? No. ¿O solamente relaciona? Se va a lo relacionado. Relaciona. Oh, si hubiese explicado hubiese sido un poco más extenso, ¿no? Con más detalle. Ahora me voy al otro extremo. ¿Está en inicio? No. ¿Está en inicio de la necesidad? No. Es que se está llegando a relacionar. Me voy al otro extremo. ¿La B? ¿Se o se queda? Se queda. Se queda. Se queda. La respuesta es la alternativa. B. Muy bien. Proceso. ¿Ve? Vamos a orientarnos. Te escucho. Buenas noches. Disculpen. Un ejemplo más o menos cómo podría ser para ya el logro esperado. De acuerdo. Ya la. Tendría que decir ahí explicar cómo es que el sistema circulatorio permite que otros sistemas también funcionen bien. ¿Sí? Como por ejemplo con el sistema respiratorio tal vez. ¿Sí, maestra? A ver, hay un audio que se filtra. Profesor, un consulta. Al parecer el, lo que está mencionando, pareciera que fuera algo básico. Yo lo estaba considerando en inicio. ¿Cuál haría la diferencia a la función? Es que está relacionando el sistema circulatorio y lo está relacionando con todas las partes del cuerpo, maestra. Ya, sí, ya, sí, ya lo entendía. Ya, sí. Ya voy a tener que utilizar un poquito distintos colores para que quede más, más clarito. Muy bien. La respuesta. Maestro, disculpe. Tal vez acá pueda contar. Para el sistema circulatorio te podría haber hecho con más detalle en el sentido de que, por ejemplo, mediante las venas, que no, circula la sangre para bombear, ¿no? Mediante las arterias, ¿no? Eso, faltaría más del TEPER, que se lo hubo destacado. Esperado, mejor dicho. Muy bien, maestra. Me estás poniendo el ejemplo que me pidió la maestra, ¿no? Yo le puse con el sistema respiratorio, pero tú le has puesto más detallado con las arterias. ¿Sí, maestrita? Ah, entre las arterias, agorta y lo otro. Muy bien, maestra Díaz Hernández. Perfecto. Ya está. Muy bien. Pero falta que explique. Por eso, pues, no explica. El logro sería ya destacado, maestra. Ajá. Claro, el problema está que en la mañana también se dilató el tiempo, porque todo el mundo quiere que acá les completen el oro destacado, quieren un ejemplo así, pero de cada uno de estos, eso sería un taller de rúbricas. Ya, pues, un taller de rúbricas es otro aspecto. O sea, no confundir la estrategia de casuísticas con también lo que es la práctica pedagógica cotidiana. Es como que estamos haciendo unidades y sesiones, pero en casuística, solamente para marcar bien, mal. Y, además, que me pidan ejemplos, ¿no? Entonces, no confundir lo que es un taller de casuísticas para un examen y sacar a tu puntaje con trucos, y otros aprender a cómo hacer rúbricas, ¿no? Eso es otro costo, no. Si no, no es el momento, no es el contexto. ¿Ya? La respuesta de la alternativa, B. Igual tengo videos de rúbricas, ¿ah? Para primaria también, por si acaso, ¿ah? Ya, eso lo puedo compartir. Muy bien, vamos, vamos. Porque si no, no nos va a cansar lo que nos faltó en la mañana, que es variables. Es nuestra superestrella. El truquito de las variables les va a ayudar. Ya, muy bien, Mami. Muy bien, sí, vamos a mandar, maestra. Luego la docente pide a sus estudiantes que respondan a la siguiente pregunta. ¿Qué funciona el sistema digestivo? Y, a continuación, se presenta la respuesta de un estudiante. Según la rúbrica establecida por la docente, ¿en qué nivel de aprendizaje se ubica este estudiante? Ah, a ver. Ah, a ver. Ah, eso ya aprendieron, ya, ¿no? Al descarte, ¿no? Bien. A ver, voy a activar el audio. La A, ¿se va o se queda? Se va. Se va. Se va. Vamos un tiempo ahí que no llega, no llega a explicar cómo se relaciona, ¿no? Con los demás, con las demás partes. Cuida con los audios, por favor. Si participan, bien. Pero si tienen ruido externo, por favor, evitar, ¿ya? Listo. La B, ¿se o se queda? Se queda. Se queda, María. Se queda, hay errores. Ah, bien. Y en inicio. ¿Está en inicio? No. Se va. No, no. No, no. No, no. La respuesta es la alternativa. B. B. Muy bien. La respuesta es la alternativa B. Muy bien. Hasta ahí hemos terminado la parte de rúbricas, ¿ah? Tengo que regresar porque me faltaban dos ejercicios. Es mejor que haya agrupado los ejercicios de rúbricas juntos para que encuentre el truco. Voy a resumirlo brevemente. Tienes que fijarte el propósito de la sesión de aprendizaje o la situación de la casuística y luego tienes que ir comparando las palabras que son diferentes en cada uno de los niveles de progresión y dificultad de una rúbrica. Ya sea en inicio, en proceso, logro previsto, logro destacado, tienes que fijarte las palabras diferentes y tienes que también ir a las alternativas y fijarte las palabras que son diferentes entre esas alternativas para ver cuál se sale o cuál ya va fuera del propósito de aprendizaje. ¿Ya? Muy bien. Un grupo de estudiantes ha realizado la siguiente indagación. Colocaron dos semillas de lentejas en dos vasos de plástico iguales con la misma cantidad de tierra. ¡Misma cantidad de tierra! Y una vez mejor te voy a contar esto, ¿ya? Vamos con la clase de variables. Las variables son los valores que pueden cambiar de acuerdo a lo que vamos observando en un plan de indagación. La variable independiente es lo que se escoge, lo que se puede cambiar, ¿ya? Por ejemplo, puede ser el tipo de material. La variable independiente es lo que se mide, lo que se registra, lo que se contrasta. Y vamos viendo que esta variable dependiente puede ser, puede ser justamente un aspecto que vamos a medir, registrar o contrastar. Por lo general es un tipo de material. La variable controlada o también llamada variable de control se refiere a lo mismo, a la similitud de condiciones. Y por otro lado, la variable interviniente, que no aparece, pero lo estamos explicando acá con fines didácticos, es lo que no se controla o tampoco se puede manipular. Vamos viendo, vamos a quitarle esto para hacerlo más productivo, ¿ya? Nos vamos alistando entonces ya para las preguntas que son de variables, pero voy a aprovechar el ejercicio de las semillas. A ver, si he hecho azúcar o sal para probar el sabor, ¿cuáles son las variables involucradas? Vamos a activar el audio. Si yo he hecho azúcar o sal para probar el sabor, ¿azúcar o sal, qué variable sería? Independiente. Independiente, mire. ¿Y cuál sería la variable independiente? Sabor. 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 Es lo que vas a contrastar, lo que vas a registrar. Ahora, si hago barquitos de papel o tecnopor para comprobar si flotan o no. A ver, ¿cuál sería la variable independiente? El barquito de papel. A ver, sería en este caso el material, el material del barquito. Papel y tecnopor. Ajá, papel y tecnopor, bien. ¿Y cuál sería la variable independiente? Lo que flota. Lo que flota. Lo que flota, no, no, la normalidad, ya, ya está. Ahora, este ejemplo lo hice con lo que sucedió en 2020 y 2021. Nosotros somos profesores y tenemos un tipo de enseñanza. Los estudiantes tienen un aprendizaje. Los estudiantes tienen problemas familiares y también tenían conectividad. ¿El tipo de enseñanza? ¿Qué variable sería? Independiente. Independiente. Nosotros lo escogemos, lo podemos cambiar porque nosotros somos los profesores. El aprendizaje de los alumnos. ¿Qué variable es? Dependiente. Independiente. Lo vamos a medir, lo vamos a registrar, lo vamos a contrastar. Problemas familiares. ¿Qué variable sería? Interviniente. Interviniente. Problemas familiares. Interviniente. Es interviniente. Problemas familiares no son los mismos en cada familia. Ya no sería control, sería interviniente. Porque no podemos controlarlo ni manipularlo. Y los conectivos de los alumnos. Interviniente. Interviniente. Y el mismo gobierno pudo controlar la conectividad. Control. De cargas y todo. Pero al final de la práctica, ¿qué nos demostró? ¿Pudimos controlar la conectividad de todos los estudiantes? No. No. No se pudo. Por eso es que, por eso es que al final compraron tablets. No, creo que hicieron un proceso de compra de tablets, ¿no? Por eso es que no hay algo. Marial independiente. Independiente. Y estas dos, como no las podemos controlar. Intervinientes. Son intervinientes. ¿Ya? Ahora regreso a todo. Si dice que tiene la misma cantidad de tierra, ¿qué variable sería? Interviniente. Interviniente. De control. 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 De control. Como mismo. Y tú lo controlas. Y dice, son dos vasos de plástico iguales. Ya. Las dimensiones, las formas serían acá. Control. ¿Ya? Porque son dos vasos de plástico iguales. Muy bien. No se me escucha. Me acabo de silenciar. Hay un audio que se filtra. Muy bien. Vamos a silenciar. Ahora sí. Luego ubicaron estos vasos en dos cajas de zapatos en las que habían colocado los mismos obstáculos y hecho un agujero. Expusieron ambas cajas cerradas a la luz solar. Ah, ya. La exposición a la luz solar también es control. Ambas están expuestas a esto. Solo abrieron las cajas cuando debían regar las plantas. Regaron las plantas los mismos días, en los mismos días y en la misma cantidad de agua. A mí la misma cantidad. A continuación se muestran las dos cajas abiertas luego de una semana. Las siguientes conclusiones se puede establecer a partir de los resultados de esta indagación. A ver, vamos maestros. Vamos al chat. Gracias. 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 La alternativa B. Ya. Profesor. Una consulta. Escucho. Profesor. En este caso me podría un poquito despejar mi duda. ¿Cuál sería acá la variable independiente, dependiente de control y la interviniente? Sí. Azul. Ya. Las variables de control las ves ahí. Sí. Están de lo que son lo mismo. La misma cantidad de tierra. Vamos ahí. Están expuestas a la luz solar. Tienen la misma cantidad de agua. Ya. Muy bien. Ahora, dos semillas de lentejas. Ahí no vemos ninguna variable independiente porque ambas son semillas de lentejas. Eh. En este caso, la posición del agujero es lo que nosotros estamos cambiando. Esa posición del agujero, vamos viendo que también es una variable independiente de lo que estamos variando, lo que nosotros estamos escogiendo. Los obstáculos son los mismos, así que es una variable control. Y la dirección del crecimiento de la planta sería la variable dependiente. La dirección o la forma que está teniendo la planta, eso es lo que vamos a registrar a lo que vamos a contrastar. Sí, maestra César Paucar. Sí, maestro. Sí, maestro. Sí, escucho. Sí, escucho. Y un poquito tengo duda de las variables dependientes e independientes. Aunque acá no es el propósito, acá no es el propósito, pero bueno, ya. Claro, por favor, profesor, tengo dudas todas. Ah, tienes dudas. ¿Qué te parece si mejor vamos a la casística para que se te quite la duda? Ya, mejor, mejor. Ya, listo, listo. Muy bien, mira. A ver, vamos a ver. En función a la duda, en función a la pregunta. Después de recibir la respuesta de los estudiantes, les pide que espieren diez minutos para que los hielos se derriten. Ah, no. Necesito todo esto. Wow. Ya. Una docente realiza la siguiente actividad con sus estudiantes. Presenta a sus estudiantes dos cubos de hielo idénticos contenidos en dos recipientes. Ojo, dos cubos de hielo idénticos. Vamos a utilizar la participación. Dos cubos de hielo idénticos. ¿Qué variable sería? Control. 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 Dependiente. Control. Dependiente. No. Control. Control. Lo mismo. Control. Los hielos. Ya. Contenidos en dos recipientes iguales de vidrio. Los recipientes, si son de vidrio. Control. 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 Y dentro. Uno de los cubos de hielo idénticos. Uh. Tiene todo. Independiente. 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 Las tapas. Eso es lo que se modifica. Es lo que nosotros escogemos. Escogemos. Luego pregunto a los estudiantes si creen que alguno de ellos se va a derretir primero y por qué. Se va a derretir primero. ¿Qué variable? Dependiente. 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 Se derretir primero lo que vamos a registrar. Vamos a controlar. ¿Ya? Maestra Nilitsa. ¿Por qué se desespera? No se me da cuenta que estábamos viendo variables y es por eso que me estoy salteando esta pregunta. No se preocupen. Sé que me falta una preguntita acá. No me estoy corriendo de la pila ni del foco. Solamente que quiero aprovechar porque una maestra me preguntó por las variables. Así que voy a aprovechar de una vez en hablar de variables. No me voy a olvidar del foquito. Ya no me olvido del foquito. Muy bien. Después de recibir la respuesta de los estudiantes, les pide que esperen diez minutos para que los hielos se derritan y vuelve a pedirles que expliquen lo que han observado. Ah, ya. Van a esperar. Van a registrar sus datos durante diez minutos. ¿Ya? Muy bien. ¿Con qué actividad favorece la formulación de hipótesis? Vamos al chat y después vamos a las preguntas de variables. A ver, vamos. Ojo, dice formulación de hipótesis, ah. No es contraste de hipótesis, ah. Cuidadito, ah. La mayoría de veces se equivoca en las cincuenta y cinco. Bueno, es la pregunta noventa y cinco, ¿no? En el ascenso de mil dieciocho. No. No, no, no. Bien. ¡Ah! Vamos. Muy bien. Mejor vamos con los acuerdos que con los desacuerdos. Oye, ya, ya, pues maestro Se activa el audio, mutense Puede ser el ruido externo Vamos, la C, ¿se o se queda? Se queda, se va Se va Se va Se va Se va Se va Porque esta actividad favorece la formulación de hipótesis Identificar errores Muy bien La preguntita era Porque esta actividad favorece la formulación de hipótesis No se refiere al contraste de hipótesis Por ahí, míralo La C, ¿se o se queda? La A, se queda La B, se queda La B, se queda Se va Se va Comenzó el debate Vamos viendo lo siguiente Vamos observando entonces que Si queremos favorecer la formulación de hipótesis Es porque ellos tienen que manifestar lo que ellos piensan Esta formulación de hipótesis debe ser a priori ¿Ya? Luego ya de que esta es una respuesta tentativa Es una hipótesis, una predicción Recién va a ser contrastado Recuerden, la formulación de hipótesis también se conoce como predicción Entonces es un momento antes de la experimentación Esta formulación de hipótesis Muchas veces va relacionado con qué Con el recojo de saberes previos Si bien se apoya en los saberes previos Tú preguntas qué es lo que saben Pero gracias a estos saberes previos Los niños, los estudiantes pueden expresar lo que piensan Y lo que creen que pasará O sea que vamos de la mano Formulación de hipótesis con saberes previos En cambio En la alternativa A Dice que van a comparar sus respuestas Con los resultados experimentales ¿Ya? Pero no es el caso de la formulación de hipótesis netamente ¿Por qué? Porque no te está pidiendo contraste Te está pidiendo formulación de hipótesis Por esta frasecita Que sí, manifiestan sus saberes previos Y también que van a expresar la causa de un fenómeno La respuesta es la alternativa B Y en la alternativa A Vamos viendo que Estos resultados experimentales Serían más que todo para un contraste De hipótesis O una prueba de hipótesis ¿Ya? Por esa partecita era Si ya me imaginaba Ya que iban a La B No, sé qué es la B Ah Ya pues lo tenía que mustear La respuesta es la alternativa B ¿Cuál de las siguientes Es la variable independiente En esta experiencia? Ahora sí, ah Facilito Vamos, variable independiente A, B, C No, 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 no Gracias. La A, ¿se va o se queda? ¿Qué me dicen? Se queda, profesor. Se queda. Se queda. Ya. La B, ¿se va o se queda? Se queda. La temperatura del ambiente lo estamos controlando en el caso si estuviese cerrado, ¿no? Pero en general vamos viendo qué es lo que nosotros no vamos a poder escoger, ¿ya? La B, se va. La C, la masa de los hielos. Si decía que eran inéditos. ¿Qué es lo que es? Control. Control. Muy bien. ¿Por qué era? Bien. ¿La respuesta cuál es? ¿La alternativa? Nada. Muy bien. Una de las siguientes es la variable dependiente. Hay un audio que se quita. Voy a identificarlo. Muy bien, ahí vamos. Variable dependiente. ¿Qué es lo que se llama? Claro. ¿OOO? El audio. Gracias. 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 A verlo. ¿Cuál de los cubos de hielo se vomitó? A verlo. bien uy un error ¿por qué? también aquí vamos un solo error a ver vamos 20 respuestas más otro error dos errores sacaron dos personas con error pero parece que existe la retroalimentación tres errores ahora sí ya vamos a retroalimentar la C se va, se queda, la C se va la C se va no se van a derretir al mismo tiempo ¿por qué? la temperatura va a variar dime la temperatura de aquel que está con ¿se va a mantener o no va a mantener el hielo que dura más tiempo? se demora no se demora no se demora no se demora vamos a mantener su temperatura ¿en qué C se va a derretir primero? sí a la temperatura del ambiente del sol del sol muy bien entonces ¿cuál se va a derretir primero? el uno el uno el uno porque está sin tapa respuesta el uno estaba sin tapa la respuesta y la alternativa el de dos como tenía contacto iba a demorar más en derretirse muy bien es como que tuviera un sombrero sí ahora sí vamos con la última de las pilas vamos con la última de las pilas y ya saben la siguiente semana hacemos matemática de ahí de matemática que supongo que son dos semanas nos vamos a comunicación nuevamente pero lo ya sabes como estamos haciendo la resolución del examen estamos practicando todas las áreas ya los días abajo para dar inicio a una unidad de revisaje sobre la electricidad una docente solicita a sus estudiantes que representen cómo funcionan los circuitos eléctricos a continuación se muestra la representación realizada por uno de sus estudiantes uno de los siguientes ojo hay errores pero ¿cuál es el principal error que evidencia el estudiante en su representación? a ver no se preocupe vamos a hacer comunicación nuevamente pero después en matemática y los días sábados estamos haciendo también comunicación porque son las primeras preguntas del censo 2021 no considero las cargas ¿no? bien oi 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 ya vamos vamos algunos quieren dormir ya quieren su enlace para mañana para las 5 de la mañana comprensión lectora vamos se va se queda la carga positiva negativa necesito un segundo cable principal error ya no se queda ya ve no dibujar un cable se va se queda se va solamente es el no dibujar nada más pero en cambio acá necesitaba un cable no se ve se va se queda solamente es el no dibujar en cambio acá era no colocar un segundo cable ¿por qué? no ha considerado las cargas positivas y negativas ¿sabes maestra? justo mira por eso es uy era ¿ya? muy bien listo ya sabe maestro o sea siempre se comparte la grabación no tienen por qué solicitarmelo es parte del servicio siempre se comparte la grabación ¿ya? listo el video de ayer también lo voy a compartir recién hoy día he tenido problemas con el tiempo ¿ya? y de una vez voy a mandar el enlace por la mañana a 5 de la mañana recuerden la siguiente semana hacemos matemática y el día sábado les confirmo mañana si es que va a ser dos horas por lo general estamos haciendo una hora ¿no? pero como ya se acerta más el examen y porque ustedes están creciendo bastante el primer de semana me gusta ya vamos a hacer el día sábado de 7 a 9 ya dos horitas de resolución de examen de ascenso ascenso 2021 ¿ya? y aumentamos pues nos hemos quedado hasta las 10 si hemos empezado 8 y media claro su regalito para navidad pero sí impresionante gracias nada con presión listo maestro nos vemos gracias 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 maestro gracias maestro chao chao cuídense bendiciones chao lo que nos vemos